Albacete está en alerta por lluvias y en la memoria aún de muchos vecinos de la capital. Estas imágenes, mes de septiembre, barrio de medicina. Las lluvias provocan lo que se definía entonces de situación alarmante. Se recogieron hasta 43 litros por metro cuadrado. Un problema de inundaciones histórico en la ciudad que puede evitarse. Ya entonces se personaba en el barrio el gerente de Aguas de Albacete cuando tuvo lugar esta situación. Si bien no se pueden controlar las lluvias, sí se puede gestionar la respuesta que las ciudades hacen ante posibles inundaciones. Para ello se utilizan inbornales que en la capital son gestionados por Aguas de Albacete. Albacete y Pedanías disponen de una red de más de 401.500 metros de red de alcantarillado y saneamiento. 13.502 inbornales directamente gestionados por Aguas de Albacete en la ciudad y también en los polígonos de Campollano y Rómica. Así lo señalan ellos mismos en su página web. Sin embargo, tras el desastre del pasado mes de septiembre, Aguas de Albacete no se ha preocupado de atajar este problema que los vecinos del barrio de Medicina y Llanos del Águila sufren desde hace años. También en el barrio de Circunvalación, con el cruce de la carretera de Peñas de San Pedro, una empresa de titularidad mixta encargada de la gestión del ciclo integral del agua en la ciudad, que lleva años sin preocuparse de este problema. Por el contrario, mantiene una de las tarifas más elevadas del país, unos vecinos abandonados por el ayuntamiento y por la empresa a la que han encargado la gestión del agua. Vecinos que en el barrio de Medicina tiemblan cada vez que, como ahora, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia una previsión de lluvias importantes en Albacete. ¡Gracias!